En materia de estaciones de transporte, también se tienen georreferenciadas las estaciones de transporte público y se puede ver cómo ha incrementado o disminuido esta movilidad. Nacionalmente también estamos alrededor del 63% de reducción de la movilidad en materia de estaciones de transporte público, con un casi 90% en Quintana Roo y alrededor del 47-48% en Querétaro, en este orden de cambio. Lo que creo que es importante es que el Estado de Querétaro, que es el que menor disminución en la movilidad en materia de transporte público ha mostrado, de acuerdo a estos datos, tiene una reducción de prácticamente el 50%.